Contra Uribe por escuchas, se apublicó un tribunal ordena que la investigación contra Uribe por escuchas, se apublica Bogotá, 20, n, f, un tribunal de Bogotá, le ordena a la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes que la investigación que adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe, por escuchas ilegales contra opositores, defensores de derechos humanos y periodistas, se apublica, se informó hoy. Un vocero de prensa del colectivo de abogados José Alvear, una organización no gubernamental, dijo a EFE que a través de uno de sus letrados interpuso una tutela, recurso constitucional de amparo, que buscaba que esa investigación fuera pública. Según el colectivo, la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, le ordena a la comisión de la Cámara, que la investigación que adelanta contra el expresidente Uribe, 2002-2010, fuera de carácter público. Para la sala, la comisión está obligada constitucional y legalmente a adelantar las investigaciones por fuero presidencial de manera pública, permitiendo el acceso general al expediente y realizando sus deliberaciones de cara a la nación. Hasta el momento la célula legislativa ha escuchado a la subdirectora de operaciones del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, Inteligencia Estatal, Marta Leal y al exmagistrado Yesid Ramírez. Mientras que el Comité de la Cámara de Representantes, juez natural de los gobernantes del país, adelanta la investigación a Uribe, a la Corte Suprema de Justicia de Colombia, CSJ, la Fiscalía General y a la Procuraduría General, se han procesado o condenado a varios escargos del Ejecutivo y del DAS implicados en los mismos hechos. El escándalo de las chuzadas, como se conoce en Colombia a las escuchas ilegales por parte de funcionarios y detectives del DAS, organismo que depende directamente de la Presidencia de la República, se conoció en 2008 por un reportaje de la revista Semana.